Hola chicos, muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos a su canal RH Juegos En esta ocasión voy a reintentar grabar el no me comas copyright número 2 porque lo he subido hace una hora y me han marcado, no sé si es un strike pero me mandaron un correo Pero no sabía que se lo explico, esta vez vamos a hacer otra vez la prueba Y voy a tratar de hablar mucho ya que pues en el capítulo 2 me pasé la background track por eso pues ya lo tengo completado Entonces aquí ya podemos buscar, ya podemos ver, no sé, tengo miedo, tengo miedo de que me vuelvan a marcar copyright Esta canción en sí no me marcaron como copyright sino fue la anterior, la de Electro Adventures Ya que me daban algunos minutos para que... no, mejor si lo voy a bajar, ya tengo miedo Así, muy poquito, que se oiga poquito Sí, entonces yo les digo que esta canción en sí no fue la que me marcó copyright Pero pues para evitarnos ese problema, vamos a bajar el volumen Y tal vez de fondo ponga otra canción, no sé, es lo que estaba pensando Y pues es lo que les comentaba el día anterior porque les digo que estaba viendo algunos videos sobre copyright Que es lo que sucede y pues es algo injusto lo que sucede porque algo que tú te estás esforzando, tú estás echándole ganas Llega alguien más y te lo quita, ¿no? Pero pues en sí en sí vamos a seguir grabando chicos Ya, esto ya lo tenía grabado Esto ya lo tenía grabado, lo acabo de subir Pero pues por temas de copyright Me lo... bueno, no es que me lo hayan tirado Sino que para evitar problemas yo lo borré Así que dice que no iba a afectar en mi canal Y entonces pues no, no importa Lo volví a borrar y entonces no, no lo voy a volver a borrar Como pueden ver aquí ya tengo los tres Y el anuncio también Y a mis amigos los anuncios Sigamos Como ven ya lo tengo completado Y este era de uno de los de No Me Comas Copyright 3 Ya tenía dos videos grabados De No Me Comas Copyright Aquí ya lo tenemos Este fue el que me tiraron Y pues ya lo había pasado en el No Me Comas Copyright 3 Pero pues a ver si lo puedo pasar en este video Incluso voy a volver a grabar ahorita el próximo El que también borré Este es el No Me Comas Copyright 2 Y al rato tal vez ahorita grabé no me comas copyright 3 En bien si este chico ya lo había pasado No guardé nada, no guardé los clips Porque pues no le veía mucho sentido Que lo guardara y lo volviera a subir después Y que me volvieran a decir que la canción estaba mal O de cosas así O de que pues Es algo injusto, injusto chicos Y pues Al final nosotros fuimos este Nosotros llamamos al copyright Con el título del tema El título de los videos de la serie No Me Comas Copyright En si en si nosotros fuimos los causantes de esta Esta guarrada Pero no importa Estoy diciendo mucho no importa Pero pues si hay que Yo siempre he dicho que hay que echarle ganas Estoy algo Estoy algo Estoy perdiendo muy idiota Estoy algo bajoneado Porque pues eran videos que ya los tenía para el canal Y pues De un día para otro De un día para otro Como se puede decir No de un día para otro Sino dentro de unas horas Te tiran un video Y pues te quedas pensando Si subo el otro video Me marcaran el mismo copyright Ya que pues Tenía el volumen automático Y pues el volumen automático Lo tenía todo Entonces Lo intenté Lo preferí borrar Lo preferí borrar Pero así es chicos O sea Espero que ya no Que no tenga problemas Con el copyright Y a Para hacerla Esta serie Voy a poner canciones de fondo No sé Que no contenga un copyright Se me muestra Yo uso ahí Algunos videos que ayer di Que le tiraban un video Y querían Quitarle su dinero De la monetización del canal Así que eso no No me gustó Por una simple canción Y un intro Pero no importa chicos Vamos a seguirle Vamos a echarle Vamos a volver a pasar esto Porque como les digo Esto ya lo había pasado Ya lo había grabado Ya lo había pasado En el No me comas copyright 3 En la parte 3 Y esta es apenas la 2 O sea apenas llevo uno Pero lo que no entiendo Es como Como no me comió No me dieron Advertencia de copyright Del primero Porque del primero No tengo copyright Vamos a poner silencio chicos Porque me lo voy a pasar otra vez Bueno espero Eso espero Para que me hagas otro nivel No me comas copyright 3 Ya que Y No Vieron la barrita de arriba Ya ves Vamos inventándolo Pues apenas van 6 minutos Pero esto ya me bajoneo mucho chicos Espero que Lo apoyen Lo apoyen Estoy algo Triste Porque Es mi esfuerzo Había dedicado Unos minutos Incluso horas De video Ya que Si ustedes no lo ven Algunas veces Nos equivocamos Y pues esas partes A veces No las ponemos O borraba el video Y lo volví a grabar Ya que no me había gustado Pero así es chicanada No nos vamos a dejar bajonear Pero Vamos a tratar De echarle ganas Hoy tenían pensado Grabar solo 2 videos Y creo que voy a terminar Grabando 4 Pero Son cuestiones Son cuestiones de YouTube Son cuestiones de este De este hobby De este No sé si llamarlo Un trabajo Porque Pues no ganan ningún peso Pero llegamos otra vez A esta parte Esta parte Que se le dificulta mucho Porque es verde Y otra vez Y otra vez De este Tornillito No sé Tengo miedo No Pero de otra vez Espero que apoyen el video Este ahora si video Este video va a durar Que 10 minutos O así No me voy a lanzar Porque como les digo Tengo que grabar Otros 4 videos Tengo que echarle ganitas Echarle Echarle power Tornillito Y otra vez Tornillito Y otra vez Tornillito Y otra vez Ahí No me voy a lanzar Y otra vez Espero que no No haya problema Tornillito Ah Luego No sé ¿Quién? Ahorita que estoy grabando esto Hay otro Hay un suscriptor nuevo Creo que ya son 6 o 7 No recuerdo cuáles Y tengo otro seguidor en Twitter Ahí vamos, ahí vamos chicos Este canal está creciendo poco a poco Con su apoyo, dejen sus likes, sus comentarios Siempre se me olvida decirlo desde el principio Pero durante el video, si o si lo estaré diciendo Incluso en el intro final Estoy muy... Es que pues si vieran, después subo los videos Los guardo en una memoria O más bien los guardo en la nube No sé si en la nube se le llama No creo que sí es una memoria Es una memoria de una computadora Y se está en un chorro Un chorro en pasarse los videos Entonces después de ahí ya lo tengo guardado Ya tengo como una réplica Y después a subirlo a YouTube es más complicado Bueno, no está complicado Sino que ya después de ahí Este es el último intento chicos Ya después de ahí Está más complicado Porque mi internet es muy lento Uno de los mejores Y pues trato de ponerle efectos No sé Intro Y ya para subirlo ya después Les digo que es más complicado Porque se tarda más Y más con el internet Pero pues Hay videos que los grabo en la mañana Y se están subiendo en la tarde Eso no Eso es culpa del internet Pero pues a ver Vamos a ver chicos Pero ahorita ya le bajé Volviendo Espero que no me den un copy Este tema es Este tema es Porque acá no Hola Ya llegamos Mucha gente Muchos En el Ya había grabado el 3 Y me había pasado Por la Glade Dry Out Y Bass After Bass Y este Y este Pero No sé Cómo lo voy a hacer chicos Muchas gracias Por ver el video Suscríbanse Dejen like Si me triste Fue por unas bonitas Pero nunca dejemos la comedia Muchas gracias Por ver el video Adiós No sé No 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 ¡Gracias por ver!